Tu horóscopo personal de hoy martes. Aries, todo plan de mejoramiento, todo lo personal, tiene que ser puesto en práctica. Estarás hoy, muy clara, en todo lo que signifique valores y comenzando contigo misma. Ya que estás valorando como nunca antes, sabes como tú no hay nadie en este universo quien te desea, quien te quiera compartir tu mundo que llegue a ti, pero tranquila, con calma, con paz. Tus números de suerte son el 10, el 33 y el 25. Tauro, lo de ayer, que no sirvió, acaba ya de una vez y por toda de enterrarlo. No puedes continuar mariposeando de aquí para allá, sin firmeza, sin rumbo, sin estabilidad. Busca dentro de ti misma, lánzate en el mar de tu propia conciencia. Para que puedas dar con la perla de la sabiduría, la luz, la orientación. Y tus números de suerte son el 40, el 16 y el 21. Géminis, hoy se impone que tengas mucho cuidado de no irte a los extremos y evitar los excesos. Tú eres un amante del placer, de la diversión y muchas veces se te olvida que hay un límite para todo, incluyendo tus gastos personales. Es hora de tener presente tus responsabilidades como prioridad y después la diversión. Tus números de suerte son el 17, el 4 y el 29. Cáncer, no quieras hacerlo todo y delega en otros. Piensa bien cada paso, cada decisión que tú tomes durante el día de hoy, porque será determinante en tu vida. No pienses solo en ti, sino en el futuro que te rodea, tu familia, tus buenas amistades, tu salud mejora. Pero cuida tus límites físicos en este día de hoy. No te agotes con los problemas y tus números de suerte son el 9, el 15 y el 3. Leo, te sentirás ahora más ambiciosa, más fuerte, tanto física como emocionalmente. No te desprendas. Si tus planes o proyectos crecen o se proyectan más de lo esperado, hay mucha energía a tu lado, impulsándote a triunfar. Y cualquier cosa que tú decidas, vas a tener el respaldo total de las fuerzas cósmicas, de los astros. Y tus números de suerte son el 18, el 2 y el 34. Virgo, enfoca tu energía hacia tu creatividad, ya que tu talento te llevará a ganar fama, fortuna. Gente de tu ayer, toca tu puerta, pero cuídate. Y ten siempre presente que segundas partes nunca fueron buenas para ti y que tú no eres plato de segunda mesa de nadie. No vivas de la opinión pública. Vive de tu propia opinión y tus números de suerte son el 11, el 33 y el 49. Libra todo lo que tenga que ver con romper fronteras y lanzarte al extranjero. Estás ahora muy bien aspectada para ti. Ábrete al conocimiento, a la verdad. Te llegan nuevas oportunidades para independizarte, montar tu propio negocio. Lánzate en un viaje o algo que tenga que ver con cambio de localidad. Hay sorpresas muy gratas para ti en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 36, el 17 y el 28. Scorpion, este será un día de mucha acción, de aventura. Llevarás buenas noticias a tus seres queridos, ya que solo cosas buenas van a estar hacia ti, hacia tu familia. Hoy vas a seducir con tu palabra, por lo que estás en la de buscar pareja. Conquistarás a ese ser especial para ti con palabras cargadas de ternura, de seducción. Tus números de suerte son el 5, el 40 y el 21. 1. Sagitario, aprende a reírte de todo y busca el lado positivo de toda experiencia en la vida. Atiende tu dieta, la respiración, el ejercicio, la meditación. Para una vida más sana, no te olvides de leer libros de inspiración para tu salud mental. Ya es hora de cuidar o de prestar mayor atención a tu salud, tanto física como emocional. Tus números de suerte son el 20, el 1 y el 31. Capricornio, toma más tiempo para pensar y meditar cada paso a tomar en todo lo relacionado con tu dinero, con tu estudio, con tu amor, tu psicología y tu trato con la gente cambian. Estarás hoy más dulce, más tierna, más compasiva, menos temperamental e hiriente. Pondrás hoy a tu familia en un primer lugar y tus números de suerte son el 6, el 50 y el 3. Acuario, despide aquello que te intoxica emocionalmente. No te destruyas por complacer a tu familia. Aprende a escucharla o ayudarla a servir, pero no permitas que te manipulen tu vida, ni que te dicten lo que tú tienes que hacer. Entiende hoy que vas a ser feliz a todo el mundo a tu lado si primero logras ser tú feliz como tú puedas. Tus números de suerte son el 11, el 45 y el 27. Pisis, periodo en que tú tienes que aceptar, amoldarte, cambiar actitudes y ponerte en afinidad con el mundo que te ha tocado vivir. Adáctate a lo que a la vida te ofrezca, a lo que a la vida te presente y le darás la bienvenida a la paz en tu vida. No nades en contra de la corriente y verás milagros realizarse en tu vida. Cuídate en el amor, te quieren traicionar y tus números de suerte son el 7, el 1 y el 34. Tu horóscopo personal todos los días, escúchalo en YouTube. José Canalda, compártelo con tus amigos, ponlo en tu Facebook, ayúdame ahí. Hasta mañana, si Dios quiere. Bye, bye.